Usted lo sintió, tembló la tierra bastante fuerte, un remenión, un epicentro a unos pocos kilómetros de la Canela, en la parte oeste, suroeste de Santiago, unos 4.0, 3.2 pico, hubo uno que ocurrió a las 9.58, bueno sí, ese fue el más fuerte, a las 9.58 de la mañana, pero con un hipocentro de 10 kilómetros, la profundidad 10 kilómetros, con el epicentro en las Canelas, entonces hubo otro de 2.6 que se registró a las 8.47 y otro a las 7.55 de la mañana de 3.1, pero el que sentimos, el que dijimos, hey, ¿qué hay que está moviendo la silla? Espérate, porque este fue como intenso, muy breve, extremadamente breve, centésimas de segundos o décimas de segundos, pero se sintió bastante fuerte. Estar atentos, alertas, porque sabemos que Santiago, la ciudad, aunque en esa zona creo pocas veces habría ocurrido como epicentro, pero en el país han ocurrido varios, han ocurrido, oye, han ocurrido más de nueve temblores de tierra en el día de hoy, 22 de diciembre, entre Punta Cana, también a la Alta Gracia, la Romana, San Pedro de Macorís, en la parte sur del país, en el centro, en Bonao, Monseñor Nohuel, también, sabemos que el país tiene varias fallas, en la zona de Santiago siempre se ha hablado sobre la falla en la cordillera septentrional, mientras tanto sabemos que debemos mantener la tranquilidad en el momento, pero tener un plan, y hemos traído expertos en este tema que sugieren, explican sobre el plan, tener un plan no es ser miedoso, tener un plan no es ser miedoso con P, no, tener un plan es ser inteligente y cuidarse uno y a la familia, si pasa esto, hacemos esto, vamos a dejar la puerta de esta manera, vamos a poner la llave aquí, siempre la llave debe estar ahí, los apartamentos, que aquí hay muchísimos apartamentos sin escalera de emergencia, sin salida de emergencia, eso deberían multar a todos los que han hecho apartamentos sin escalera de emergencia, y bueno, muchísimas otras cosas más que debemos, deberíamos tomar en cuenta. Gracias. 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 Gracias.